Bien, pues me da gusto que estemos acá, vamos a trabajar las enseñanzas del maestro Saint Germain, basadas en el sagrado libro del Dios hoy, esto es con finalidad de que uno comprenda como uno, la espiritualidad, el trabajo interior o las posibilidades que uno tiene hoy por hoy son diversas y son digamos así asequibles, están a la mano, son fáciles, son tratamientos, son prácticas que están con nosotros y que cada uno de nosotros tiene el poder, de hecho siempre lo hemos tenido, es un poder oculto llamado poder espiritual, pero que en realidad a través solamente de ciertas situaciones es que podemos verlo, podemos sentirlo, a veces eso le llamamos revelaciones, pero la realidad es que siempre está ahí, siempre ha estado allí y lo único que nosotros que tenemos que hacer es estar prestos para ello, pero quizás aquí haya personas que tienen desarrollos interiores muy potentes, muy fuertes, muy buenos, que están, digamoslo así, necesitan como decirlo así, un compendio, una fórmula, un entendido de las posibilidades para que lo pongan en práctica y eso por supuesto tiene que ver con la vida diaria, digamoslo así, que la vida que se te dio, tu familia, tu trabajo, tu situación, lo que vives y demás, ese laboratorio que Dios te da, la vida te da para que tú pruebes ahí ese poder espiritual, para que tú pruebes de verdad ser y logres la maestría de esta vida. Entonces, bueno, el laboratorio que tenemos pues ahí está, ¿verdad? Tiene su asunto, todo eso, lo que no ha salido bien, para eso está la llama violeta y el trabajo con la llama violeta siempre hay que trabajarlo tres veces al día, apenas quitaría la natilla del día, o sea, estaríamos como al día de hoy, transmutándolo de hoy, nada más, tres veces al día, pero si uno insiste un poquito más, pues puede andar más atrás, más atrás, más atrás, hasta que de verdad pues logre un prodigio o algo bello dentro de esta presencia yo soy. Hoy vamos a ver la enseñanza de Saint Germain, que esto tiene que ver con una posibilidad que está disponible para todos, de hecho esto es mucho del encargo, por así decirlo, que tenemos cada uno de los que participamos en estas, facilitando estas enseñanzas, que más personas las puedan tener, pero transmitirlas de algún modo correctamente, que donde todo es posible, tú, en tu ciudad, en tu sitio, en tu región, en tu barrio, en tu comunidad, tú puedes empezar a dar las enseñanzas de Saint Germain y no tienes que tener permiso de nadie, simplemente número uno, necesitas coincidir con ellas, necesitas, digamoslo así, necesitas resonar, ¿verdad? Te iba a decir resonar, pero no, resonar con ellas, debe de haber algo que de verdad te llene, o sea, que digas, ¿sabes qué? Eso como que me late, es la primera vez que lo escucho, pero como que me da luces de lo que yo he visto en mi vida, y ese es el primer requisito, estar de acuerdo con ellas. Y segundo, decidirlo a practicar, porque finalmente en la práctica es que tú vas a encontrar todas las revelaciones, todo el desenvolvimiento de tu poder espiritual que está destinado pues a manifestarse contigo en esta era. El plan divino del Maestro Saint Germain es ayudar a cada ser, que libremente, así lo desee, número uno, por las fuerzas y los zapatos, ¿verdad? A convertirse en la presencia perfecta de acuerdo con la intención del Padre. Cada uno tenemos un Padre, el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Que es la propia presencia yo soy, lo ven en la lámina de la presencia, justamente esa presencia está por encima de nosotros, como si estuviera en los cielos, nos está alimentando de vida y energía. Y entonces ese plan, esa presencia de vida, esa presencia yo soy, tiene un plan perfecto que nosotros estamos para cumplir acá. Y el objetivo del Maestro Saint Germain es que cada uno pueda lograrlo, darnos, qué sé yo, el empujoncito, la agarradita, la, digamos así, la direccional, algo así para que nosotros podamos verlo. La era de la libertad comienza, digamos así, a verse por primera vez en el mundo en agosto de 1934. Esto ocurre en California, al norte de California, más arriba de Sacramento, en un lugar que se llama Moun Shasta. Esa es una montaña mágica, es la montaña del Yo Soy, y es donde por primera, digamos así, en esta era se empiezan a dar estos conocimientos por primera vez, el Maestro Saint Germain se la da a un estudiante llamado Guy Ballard. Hay un libro que se llama Misterios de Velados, que ustedes pueden encontrar, y que ahí van a encontrar toda la historia de cómo se encontraron y demás. Es un libro, por supuesto, vital para comprender, y ahí arranca un ciclo de dos mil años, dos mil años donde el perfeccionamiento del ser va a ser la máxima. Vamos, es la llamada era de acuario, y esta enseñanza, digamoslo así, avanza por sí sola. Aquí estoy yo platicándoles esto, pero podría ser cualquier persona. Solamente que los que estamos acá, hemos dicho, sabes que yo quiero compartir eso, yo quiero ayudar a que más gente lo sepa, y es lo único que hacemos, pues. Porque esa posibilidad está para ustedes, para todos los que quieran tomarla. Y bueno, esto es justamente responder a la vibración. Ustedes están aquí porque les resonó esta enseñanza. Ustedes vibraron, algo les pasa cuando escuchan estos conocimientos, no importa de la boca, de quien vengan, pero el contenido es la clave. Lo importante es la esencia que ustedes reciben a través de esto. Algo pasa dentro de ustedes, qué sé yo. Y eso es indescifrable en cada quien. Hay personas que entran de un modo, hay personas que lo sienten muy adentro, hay personas que es muy afuerita, pero de que lo sienten, lo sienten, ¿verdad? Y justamente, el efecto es una cuestión importante y no tanto quien lleva a cabo el hecho. El mérito corresponde a la corriente de vida que actúa para tal logro. O sea, si ustedes en algún momento se ponen a enseñarle a las personas estos conocimientos metafísicos de pensar positivo, utilizar la mente, la llama violenta, enseñarle a las personas, ustedes participan de eso y eso trae causas y efectos positivos inimaginables para su vida. Piensen ustedes en la persona que les despertó su ser interior. Hubo alguien que en algún momento, sea en algún momento de crisis o feliz o qué sé yo, les regaló un librito de metafísica o les conectó con estas enseñanzas y demás. Piensen ustedes que todo el avance que ustedes vayan a tener a lo largo de su vida y de aquí para el real, esa persona, ¿qué creen? Es karma positivo para esa persona. Esa persona, digámoslo así, que te ayudó en algún momento, te dio un conocimiento y demás, sigue generando karmas positivos. Imagínense el karma, por ejemplo, de Connie Mendes, que es una magnífica metafísica que todos los libros de Connie Mendes hay que leérselos también, están por todo el mundo y mucha gente ha despertado a través de ellos. En las enseñanzas del maestro Jean-Jourmet, las enseñanzas de un buen facilitador, en fin, todo eso por supuesto va avanzando para el real. Pero el asunto es que ustedes pueden hacerlo también. No hay ninguna regla, como les dije. Lo único, pues sí, que te guste, que resuenes y que participes de ello, ¿verdad? Y el mérito, eso es un mérito para toda la vida. La libertad es la tónica del nuevo día, el uso libre, consciente e iluminado de la vida, contribuyendo a la causa común. La causa común, pues es, digamos así, nuestra evolución. Todos aquí tenemos vidas distintas, diversas, nuestros propios asuntos, familias, situaciones, pero aún así, lo que sí de verdad está para nosotros es nuestra perfección. Encontrar nuestro yo superior, un encuentro con nosotros mismos. Eso es lo único que todos nos parecemos, en la causa. Y la causa se logra por medio de la enseñanza. No hay otra fórmula, chicos. Ya la gente para estos dos mil años que tiene el mundo y cuente de todos los que había antes, no ha encontrado, no había encontrado algo que de verdad fuera una solución. Entonces se crearon teorías políticas, teorías económicas, desde las más graciosas hasta las más serias y estudiadas, pero la realidad es que eso sigue siendo humano. Y piensen ustedes, si el problema lo generó justamente la parte humana, ¿cómo la parte humana le va a dar salida? Dice Albert Einstein que no puedes resolver una situación, un problema, con el mismo estado de conciencia con que lo generaste. Entonces, para saber, la presencia yo soy no es un estado de conciencia humano, es un estado de conciencia en el yo superior, espiritual en este caso, y ahí digamos así que se tomaron de las manitas el maestro Saint Germain con el maestro Kutjumi, porque el maestro Kutjumi es un sabio de cómo hacer conectar a la gente con la enseñanza. El maestro Saint Germain, digamos, tenía la libertad, hay que enseñarle a todo el mundo la libertad, el orden del nuevo día. Y llegó el maestro Kutjumi y dijo, sí, yo sé cómo enseñarle y cómo hacer llegar esto a la gente. Y entonces el maestro Kutjumi dice, llegan con él los que pueden hacer avanzar la causa de la libertad y el conocimiento de la verdad. O sea, todo buen comunicador trabaja con el maestro Kutjumi, todo el que puede mostrar la verdad, la verdad espiritual. Podemos leer, si les parece. Esto es muy bello. Sucede que ustedes tienen dos vidas, ya los caché, pero no es las dos vidas que si ustedes imaginaban. Aunque sí, ¿verdad? La casa grande y la casa chica. La casa chica es este mundo donde vivimos. Es un mundo limitado. Es un mundo reducido, donde de verdad, pues, tenemos contacto con estas cuestiones y con las, ya lo duro y lo puro, ¿verdad? Las situaciones ya tal cual. Pero hay una vida en un plano que se llama el plano etérico. Esa es una casa muy grande. Esa es una mansión. Ese es un sitio donde tú tienes reposo, tú tienes salud, bienestar, donde tú puedes conectar con todo a la velocidad del pensamiento. Con el uso de tu cuerpo espiritual que comienza por el pensamiento y el sentimiento. Entonces, esas dos vidas, digamos así, son paralelas, pero no porque si en la parte humana, la casa chica, no se pone a estudiar, de nada sirve el avance que se logre en los planos etéricos y espirituales. Por eso dice el maestro Sonjur Men, se uniendo esta instrucción, se une la parte interna con la externa. Este conocimiento lo que te ayuda es a conectar la vida espiritual con la vida física material. Para, por supuesto, producir resultados acá, porque por principio de correspondencia, como es adentro, es afuera. Como es en lo material, es en lo espiritual. ¿Vamos bien? Sin duda, levanta la mano y listo. Y también los acompaña de las manos, ¿verdad? Se han de ver muy bonitos los tres. El maestro El Moria, que es el director de los gobiernos del mundo. Piensen ustedes, los gobiernos del mundo, las necesidades que tienen, todos los asuntos de alta política que están, que de hecho, pues tienen que ver con los sistemas o regímenes con los cuales nosotros vivimos. Y el objetivo, justamente, es que si ya se enseña el plan de la libertad, el modo de transmitirlo, el maestro El Moria es el encargado, digamoslo así, de hacer todo lo operativo mundialmente para que eso pueda suceder. Primero que nada, esto solamente se puede dar en países libres. Donde hay libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de empresa, libertad de imprenta. Dentro de las libertades que necesitábamos antes de que pudiera llegar esto, para poder acceder a la libertad espiritual. Y eso es, por supuesto, un don, pero si, digamoslo así, no están los requerimientos en el plano físico para que eso se dé, no podemos conectar. Por eso, todos esos próceres de la patria que garantizaron vivir en una nación soberana, libre, terminar con el esclavismo, las castas, y todo eso, hicieron lo más grande para que pudiéramos hoy llegar a estos estudios y reunirnos felizmente en Mexico City con aire acondicionado y que estemos tan relajados que nos vengan al de dormirnos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues, es la comodidad de la vida. En eso estamos. ¿Qué podemos hacer? Y entonces, aquí viene el asunto. El maestro Solcher Bain puede asistir a todo aquel que se decida. O sea, tú no necesitas, esa afiliación se firma en los planos internos, como en tu cuerpo, en el mundo etérico. Tú, si coincides con esto, si quieres llevarlo a cabo, tú firmas como tu afiliación. No necesitas ninguna carnet, ninguna nada, y se llama la hermandad de Saint Germain. Entonces, quien quiera, ya está en esa hermandad. Y lo único que dice el maestro Saint Germain, ahora, si ustedes quieren mi asistencia, necesito que cumplan con las tres Ds. Necesito que sean decididos, que estén dispuestos y que sean dinámicos. ¿Qué es estar decidido? ¿Quién levanta la mano y me dice? Tú estás decidido. Exactamente, ¿verdad? Hacerlo y ya. Estar dispuesto. Disponible. Ay, tengo que estudiar, pero tengo que esto. No está disponible. Tienes muchos compromisos. ¿Y tercero? Dinámico. ¿Qué quiere ser ser dinámico? Movernos, ¿verdad? Pum, 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 y ya luego ves, si largaste bien, si no, también. Hay gente que se paraliza, nunca lo hagan. Ay, es que quisiera saber, ver, si cierto, si no cierto, si si cierto, si no, ¿no? No. En México le decimos con Che, pero no lo voy a decir. Y lo hacemos. ¿Me entiendes? CH, ¿verdad? Pero no. Aquí tienes que decidirte, hazlo. Luego ves si te equivocaste, pero el asunto es que tomando esa decisión no digan, ay, me hice mal, me hice mal, me hice mal, me hice mal, me hice mal. No. A la que sigue, Che, 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 hasta que Che, Che, Che. O sea, esa es una clave muy importante, no se detengan, no se paralicen. Si ya están decididos, si están dispuestos, ya, ya la armaron, porque en sí, si están con un propósito constructivo, que quieren estudiar, quieren avanzar, quieren trabajar, quieren servir, quieren hacer algo en pie, tienen todo el respaldo y la asistencia de nuestro Sanger Men. No hay nada que lo pueda impedir. Dice nuestro Sanger Men, siente mi gran presencia protectora rodeándote en todo momento. Y recuerda que los decretos e invocaciones a la luz que realices siempre serán todo, todo lo que tú decretes y estás con esa triple D, ya estás peinado para atrás. Como el maestro Sanger Men, no eres de peina para atrás. Se han convertido en parte de la gran familia de Sanger Men. Si ustedes viven con eso, forman parte de esa hermandad y es una familia. Ahí están todos sus familiares, están todos sus amigos, todas las personas que están en ese entendimiento y ahí por supuesto se coincide. Se les da la comprensión de la presencia de vida cuando están forman parte de esa familia, viene de la mano todas las herramientas para que comprendas más la vida que algún día traerá la completa libertad. A raíz de la comprensión viene la libertad. Decía Jesús, reconoce la verdad y te hará libre. Exactamente, la comprensión es lo que hace. Díselo a esos Sanger Men, ustedes no me conocen, pero yo sí, yo sí los conozco y desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Todos los trapitos ahí los conocen. Y dice el maestro Sanger Men que tiene un gran agradecimiento a los estudiantes que hacen sus invocaciones a la presencia de la vida al poderoso yo soy y que prestan este servicio. Y a los que expanden estas enseñanzas les tiene también agradecimiento. Y bueno, aquí comienza todo este punto metafísico. Ustedes deben entender muy bien cómo se hace todo esto para que de verdad lo puedan realizar de la mejor manera posible. Número uno, es un servicio razonable, o sea, que no tiene que ver con ningún dogma religioso, no tiene que ver con ninguna cuestión de creencia. Digámoslo así, que no se necesita la fe para aplicarlo, porque es una ley, es una aplicación. Lo que se necesita es aplicar y ver qué pasa, eso sí. Pero no se necesita así como una fe, y decir, es que yo no, yo, ¿cómo voy a creer? No, lo que necesitas es acción, unos decretitos, un estudio, una meditación, hacerlo cuando más te convenga y listo, ¿verdad? Eso es que sea razonable, no oneroso para las personas, o sea, si se cobra, por supuesto no, porque se estaría pasando eso y eso no va por ese lado, al contrario, ¿verdad? Un estudiante entre más comprende la comprensión justamente va haciendo que sus canales de suministro, de felicidad, de bienestar, se vayan abriendo y con base en eso el estudiante es que se va, digamoslo así, fortaleciendo, y dice, ¿sabes qué? Eso es, y yo voy a aportar para que eso pueda seguir adelante. Es la forma, tal cual, ¿verdad? que brinde con suelo a las masas, es muy importante que la enseñanza siempre sea positiva, ¿verdad? Si ustedes empiezan a hablar de metafísica, es para hacer todo positivo, y a veces conviene en este esfuerzo ponerse a ser completamente positivo, pues, porque, digamos, así dar charlas de metafísica te obliga a ser positivo por lo menos la hora, ya después ya no sabemos, ¿verdad? cómo vaya a ser, a lo mejor encuentras al facilitador y a todo, está así, choriciado, pero de que fue positivo en su charla, no fue. Entonces, por lo menos es un entrenamiento para todos para ser completamente positivos. Y vale la pena, la verdad es que vale la pena esforzarse a ser positivo para compartir estas enseñanzas y hacer recreos, hacer meditación y todo eso. Siguiente, permite el desarrollo de las facultades espirituales de los estudiantes, eso es así, la verdad es que a las alturas que nos encontramos del partido, cada quien tiene poderes que tienen que ver con las siete eras y con los siete rayos y esos son poderes de sabiduría, poderes de devoción, poderes de precipitación, poderes de salud, poderes de sanar, hay aquí sanadores naturales, así, solitos, hay personas que tienen el poder de la fortaleza interior y todos esos poderes ¿qué pasa? Que tomamos, digamos así, quizás muchas vidas para desarrollarlos, pero en este estudio digamos así que hay chile mole y pozole, como una olla de tamales completita, a veces sacas uno y dices, ay, es de dulce, no, es de verde, ni modo, ya lo abriste, te lo comes, y aquí cada uno con esos poderes, ¿qué pasa? Se hace como, digamos así, con los decretos que hacemos, se hace como un puente entre todos esos poderes, de tal forma que el que necesita sanación, jala un poquito del poder que soltó el sanador y se lo da el que necesita precipitación, el precipitador, aunado al poder de la propia presencia yo soy. Entonces, por supuesto, se crea, dice el maestro, un poco, o sea, como una energía dirigida y sostenida en un sitio donde se hacen esos decretos y por eso uno se siente bien, está en paz, etcétera, etcétera, porque está fluyendo toda esa radiación, ¿vale? Y entonces, esos poderes, no obstante, se van a seguir desvelando para ustedes conforme su estudio. Hay personas que logran algo interesante durante sus primeros tres meses o su primer año y eso es bonito porque ya pudieron ver su poder espiritual manifestado y si esos estudiantes se quieren quedar con eso y ya no volver más, pues allá, no pasa nada. Pero si quieren seguir, seguramente irán viendo esos avances en procesos de cada cierto tiempo hasta que estén completamente fortalecidos en el contacto con su presencia. al principio uno necesita como un espaldarazo, ¿verdad? Que me, denme un poconcito y que me digan que esto, que el otro, pero en el momento en que uno decide un paso adelante y dice yo quiero hacer, yo quiero servir, voy a intentar hacer esto, voy a practicar esto, voy a hacer esto que nunca he hecho ahora que estamos comenzando un año nuevo, ¿verdad? propósitos nuevos, pensamiento nuevo, vida nueva, y ustedes dicen yo quiero mi vida nueva, se le da. ¿Tienen que hacer ese decreto? Sí. Podemos decir, yo quiero, yo quiero, mi vida nueva, mi vida nueva, gracias padre, gracias padre, que ya me la diste, que ya me la diste. Exactamente, nada más hay que creerlo, decretarlo y listo. La concentración en las clases es un requisito importantísimo, ¿por qué? Porque vivimos dispersos, ustedes saben que la energía, a veces el poder más grande es concentrar la energía, y para quedarse callado se necesita más poder que para verborrear, por eso es bien fácil, ¿verdad? Apenas viene un nerviosito, ay, por el nervio, ¿verdad? Pero justamente la concentración hace que concentremos la energía y la empecemos a utilizar dirigidamente hacia cuestiones positivas, en este caso, para no tergiversar las enseñanzas, tenemos esta política de cero distracciones, una persona que entra y sale de la charla, que está distraído, que está codeando al otro, ahí te hablan y demás, en realidad, está haciendo que se pierdan palabras, y a lo mejor había una palabra, un feeling, una cuestión, que te iba a conectar con tu presencia y eso y lo pierdes. Entonces, eso es estricto, ¿verdad? En este sentido, en beneficio de todos, y por donación amorosa, podemos leer, ¿qué les parece? Ningún instructor debe jamás cobrar dinero por esta enseñanza, este canal debe permanecer siempre limpio, puro y desinteresado, y jamás se deberá comercializar en esta institución. Exactamente, es muy importante, ¿verdad? Las charlas, las actividades de estudio y demás, siempre libre, que toda persona pueda venir y pueda aportar libremente para que estos estudios puedan avanzar. Y así, ¿verdad? Yo empecé muy chavo, ¿verdad? para seguir con esta enseñanza y demás. Pero eso es, eso es para que uno lo vaya viendo y por supuesto, vamos a hacer este decreto. Recuerden que en metafísica, por supuesto, la prosperidad es una de las siete aspectos que hay que desarrollar en la vida. Y el decreto dice, el yo soy es un imán invencible de opulencia divina. Podemos decretarlo tres veces si les parece. El yo soy es un imán invencible de opulencia divina. El yo soy es un imán invencible de opulencia divina. El yo soy es un imán invencible de opulencia divina. Gracias, Padre. Entonces, toda persona que sinceramente quiera ir con esto, le guste, lo disfrute y quiera hacer sus decisiones, los decretos al yo soy, lo hace y se conecta con eso. La síntesis de ese decreto es el llamado yo soy la opulencia divina porque lo que estamos haciendo aquí es un reconocimiento, ¿verdad? El yo soy es un imán invencible. Ustedes ya saben que cuando dicen yo soy se magnetizan, crean una antena parabólica que jala y manta todo lo que ustedes a continuación digan. En este caso, la síntesis sería yo soy opulencia divina. Yo soy la opulencia divina. Yo soy la opulencia divina. Y lo pueden hacer tipo hectáreo. 7 por 7, 49, ¿verdad? Si esa cualidad la necesitan desarrollar, oúdanse para eso. Es lo único que se requiere. Yo soy opulencia divina. Yo soy opulencia divina. Yo soy opulencia divina. ¿Verdad? Así hicimos 7 veces pero lo pueden seguir haciendo. No hay reglas para eso. Es libre. Te acuerdo a tu feeling. Como a ti te guste más. La ventaja de la lectura es como que lo tocas. Tocas el decreto al mismo tiempo y como que a tu mente estoy siguiendo ya mi decreto manifestarse. Eso es muy poderoso por supuesto para la mente. Entonces, ahí lo tienen, ¿verdad? ¿Cómo es el decreto? Yo soy opulencia divina. Ah, bien, ¿verdad? Cada quien me hizo libre. Lo que cacharon. Los decretos son el logro de una mayor perfección y gloria. Por supuesto, cuando tú dices yo soy opulencia divina dices ¿hacia dónde quieres ir? Entonces, porque tú estás diciendo la ruta, la verdad, estás en el reconocimiento de tu propia presencia y estás reconociendo que como tu presencia divina es opulencia tú también tienes que vivir de acuerdo de esa opulencia. Y mantas, es puro uso de la ley lo que nos da el maestro Saint Germain. ¿Vamos? No hay nada que pueda dañarlos siempre y cuando se mantengan en armonía e invoquen a la presencia de la vida la acción. O sea, no hay que tenerle miedo a nada pues. Manténganse tranquilos, por eso conviene hacer decretos antes de que te llegue el temor, la ansiedad, la duda, etc. ¿Por qué? Porque ya cuando te llego pues ya acabo, ¿cómo? Me lo saco. Pero antes ya estás haciendo como una coraza, como una protección que impide que eso llegue. Podemos leer. Acaba en la estudiante le corresponde alcanzar la luz con toda fuerza y sinceridad de su ser. Si hacen un decreto masivo y establecen un foco para responder a las invocaciones de la humanidad desesperada. Exactamente, eso es cuando hacemos un decreto masivamente, ¿verdad? Muchas personas hacemos un decreto, eso crea un foco y entonces todas las personas, digamos, así que vivan en esta comunidad que requieran opulencia divina de acuerdo al decreto que acabamos de hacer, digamos como que se hace una energía para que esas personas puedan recibirle. Entonces, los grupos son importantes si ustedes viven en alguna comunidad que requiera y demás, organizen, junten a personas que más o menos coincidan, a veces es pasito a pasito, ¿verdad? Un día les regalas un bolletito, otro día les mandas un audio, otro día como que se te olvidó un libro en su casa, otro día, así, hasta que un día ellos te pregunten, cuéntame qué es lo que sabes. Y entonces ya dices, ay, qué bueno que me preguntas porque justamente miraron a ti el segundo. Qué casualidad, ¿verdad? Hay gente que dice, qué diosidencia. Y la verdad es que allí estaba todo eso para que en algún momento esa persona despertara, ¿verdad? Muy importante la oración científica. A diario hay que hacer cuatro elementos, los cuatro elementos del buen estudiante, ¿verdad? Decretos, todos los días. Meditación, todos los días. Estudiar todos los días y oración científica diaria. Es un requisito que ustedes se pongan, digamos, no así, escribir todas las cosas que quieren. Se llama, te regalo lo que se te antoje. Y entonces tú pones, quiero ver mi viaje a Europa, quiero esto, quiero esto, quiero graduarme aquí, quiero salir acá, quiero lograr esto, quiero dedicarme más tiempo a esto, a mí. Pum, póngalo, escríbanlo. Y leanlo antes de domingo y por las mañanas. Podemos leer que dice, cuando ustedes quieren que algo se realice, es bueno afirmarlo, pero también es bueno escribirlo y decir, Dios mío, poderosa presencia, yo soy, ocúpate de que esto se realice. Luego se lo entregas a Dios. Yo soy, ya te dije lo que ocupa, gracias por que a ti. ¿Vamos? Una mente sin dudas es una mente libre y en paz. De pronto, al principio puede ser natural, pero esto es para que ustedes estén prevenidos. Tienen dudas de si uno hizo el tratamiento correctamente, si uno está estudiando lo correcto, si está haciendo lo correcto, si lo hizo de acuerdo al manual, si, acuérdense, esto es de acuerdo al feeling. Hay un machote de decretos, por ejemplo, del libro de decretos, que debe estar por ahí, si está por ahí, y es el que traía la verita en las manos, ¿verdad? En fin, hay machotes o hay fórmulas para realizarlo, pero en algún momento de tanto rap, repetir el machote, se te graba la fórmula y ahora le puedes hacer emplear tu feeling. Es como los actores, los actores primero se aprenden en el guión, luego lo leen, lo releen, lo practican, lo leen así en un café y luego lo intentan y le ponen su propia interpretación. Entonces, los decretos tienen que ver con eso, ¿verdad? difícil desde el maestro Jesús venía, ¿verdad? Excepto que seguro como un niño no podrán entrar en el reino de los cielos. Esto quiere decir que nuestra mente se está muy acomplejada de que todo es bien difícil. ¿A poco todo así de fácil? Nada más decretas y ya. ¿A poco así? ¿A poco esto? ¿A poco? es que nos han establecido en nuestra mente más complicaciones que facilidades para vivir. Eso es la muestra de. Entonces, lo que uno debe de trabajar es purificar su mente para que eso pueda suceder de una forma efectiva. Y todos estos caminos nos van a llevar a la enseñanza, ¿verdad? a todas esas dudas uno les puede decir no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer, ¿verdad? Presencia yo soy, yo te entrego mi salud, yo te entrego esta situación, tú ya estás actuando en ello y te quitas del medio. La duda es quererse volver a poner en medio, ¿verdad? Y todavía hay tambalear. No, tú estás en tu aplicación dinámica y es conveniente. Muy importante la metafísica debe de dar resultados. La enseñanza que tú practiques y compartas con los demás debe de dar resultados, debe de resultarte. Tú, es importante que hayas visto cosas, resultados, demostraciones en tu vida. Eso quiere decir que si estás aquí y este es tu lugar. En muchas ocasiones cuando la metafísica o el estudio de estas enseñanzas no es el lugar, esta enseñanza te coloca en tu propio lugar y eso es muy bonito. Pero si esto es tu lugar y tú has visto demostraciones, has visto cosas, ¿verdad? Salud, bienestar, prosperidad, que se cumplió un trabajo, que vino mayor bienestar en tu vida, el amor, ¿verdad? Tan anhelado y deseado por todos. Cosas lindas, esas son demostraciones. No le des más cuenta pero esas son exactas. ¿Verdad? De acuerdo al sapo la pedrada, ¿verdad? Dice, centrar la atención en tu poderosa presencia y usted es tan normal y sencillo como entrar a tu hogar y encender las luces de la habitación. Enciendes el infinito poder de la luz. Los decretos que hacemos son encender esa luz en los planos internos. ¿Cómo? Para poder ver que todo está aquí. Y esto es muy importante, las bendiciones, ¿verdad? Hay que hacer bendiciones para la clase. Si tú vas a establecer un grupo de personas que hablen, se dediquen a hablar del yo soy, de San Germán, en cosas bonitas, positivas, bueno, puedes tematizarlas cada una con los siete rayos, te dedicas a platicarles un poquito del yo soy, cómo usar los rayos, el perdón, puedes hacer justamente los cuatro elementos, una meditación, que hay unos folletillos de meditación que están súper, súper sencillos y tú puedes guiarle la meditación a las personas. Haces tus decretos, que hay un libro de decretos, haces el deptario, si no, que también hay librito deptario, deptario, y pueden realizar las personas, leen un párrafo, tres párrafos, que entendió cada quien, chao, chao, nos vemos después, que se pasen la bolsita para que den una donación, para que mejoren, a lo mejor compren más libros en conjunto, este, qué sé yo, ahorren para algo que les guste dentro de la enseñanza, porque es lo único que puede, para lo que se usa la donación, y entonces, seguir adelante, pues, en el estudio. Eso lo pueden ustedes hacer fácilmente, del modo más bonito, no hay, no hay, digamos así, reglas muy estrictas para este propósito, ¿vamos bien? Entonces, la bendición para la clase, es un trabajo todo positivo y dinámico, para rebrajar y derribar la barrera del pensamiento humano, es un río de luz violeta para toda la ciudad. Entonces, bueno, vamos a hacer un decreto del libro de decretos, que tenemos acá. si les parece bien, ¿verdad? Vamos a hacer un decreto de suministro, que estamos arrancando el año, y bueno, no solamente cuando arranquemos el año, ¿verdad? Es todos los días hacer decretos de suministro. Voy a decretar y me siguen. Yo soy, yo sé que yo soy, yo sé que yo soy, para todo lo que está bajo esta radiación, para todo lo que está bajo esta radiación, la identidad, la identidad, infinita e invencible, victoriosa e instantánea, victoriosa e instantánea, inmediata provisión, inmediata provisión, de toda cosa buena, de toda cosa buena, mil veces más, mil veces más, de lo que podamos necesitar, de lo que podamos necesitar, para realizar el plan divino, para realizar el plan divino, de los maestros ascendidos, de los maestros ascendidos, invencible, invencible, contra todo lo malo, contra todo lo malo, en cualquier lugar, en cualquier lugar, por siempre, Por siempre. Gracias Padre. No hay palabras para describir lo que significan las clases para cada uno. Eso es así, ¿verdad? Eso es nada más uno comprende interiormente ese sentido, porque tú le puedes decir, yo sentí esto y el otro y el otro te da así. Pero el otro le pregunta, no, pues yo sentí así y yo vi qué mentalmente y esto y así, y lo baja de otra forma. Entonces cada persona tiene su propio feeling, a cada persona le acomoda la charla distinta, aunque estemos en la misma sesión, cada persona la estudia distinto, incluso si ustedes reciben esta charla igualita, en otro momento, la escuchan en un audio o algo así, les sabe distinto, ay, yo estuve ahí y no me acuerdo que hubiera sido así. ¿Por qué? Porque tu estado de conciencia de ese momento ya conlleva otro elemento, ¿verdad? Otro estado y bueno, va de la mano con todo esto. Muy importante, los compañeritos, los que están a su alrededor, ¿verdad? Digan, hi, ¿cómo estás compañero? Así la primera vez dices, hi, pero ya cuando lo ves cien veces dices, hi. O le haces, jao, así apacheo. No tengan opiniones acerca de nadie. Dejen que todos sean libres de hacer sus labores y den todo lo que ustedes son para apoyarlos. Cuando un estudiante se admira y se pregunta por el progreso de otro, retarda muchísimo su propia evolución. Cuando dices, ay, a la Martucci sí que le ha funcionado. Ya trae un novio nuevo, no trae dos. Le dio el decreto. ¿Eh? Le dio el decreto, la verdad. A mí también, la verdad, me dio el decreto del amor infalible. Ese tipo de comparaciones nunca sale bien. Es como entre hermanos que se estén comparando. No, porque la realidad es distinta, los carnos son distintos, las vidas son distintas, los padres, las goles, ¿no? O sea, no, ni porque hayas nacido del mismo seno. Tú no te puedes comparar con nada ni nadie. Entonces, así con los estudiantes. Alégrense cuando a un estudiante, a un amigo, a un compañero les vaya bien. Mentiganle su bien por eso. Eso quiere decir que la onda, la ola, ahí viene, ¿verdad? Y ya, lo siguiente que toca, por supuesto, es que eso te toque a ti y demás. Dicen, yo sé los corazones de todos ustedes, que los corazones de todos ustedes son leales, sinceros y nobles. Eso es muy, muy delicado, porque a veces uno crea compañerismo y demás y se pone a ver la vida del otro compañero y analiza, y entonces ya lo juzga y esto y el otro y esto. No, eso no va por ahí. Y esto es para que se mantengan así. Pero también les tengo que decir, nosotros, ninguno de los facilitadores, nos metemos entre compañeritos. Son adultos. Eso es uno de los requisitos para la charla. Si son adultos, arrégrense entre adultos como Dios les dé entender. Oren mucho, es un trabajito para hacer más transmutación, más perdón, etc. Traten de practicar las enseñanzas entre ustedes, bendíganse mucho, quédanse mucho y listo. Es lo que hay que hacer, pues. Pero cada quien que no pierda, que cada quien esté en su propia vivencia. Porque de pronto, pues uno se distrae viendo las cuestiones de los demás. Colin Ventes tiene un decreto muy bello. Yo me concentro tanto en mí mismo que no tengo tiempo para ver qué hacen los demás. Y algo así, ¿verdad? Es algo que nos dice el maestro San Diego. ¿Podemos decir? Mi cometido es armonizarme, perfeccionarme y alcanzar el autocontrol emocional. Mi cometido es armonizarme, perfeccionarme y alcanzar el autocontrol emocional. Mi cometido es armonizarme, perfeccionarme y alcanzar el autocontrol emocional. Exacto, es lo único que nos tiene. Hay personas que de pronto quieren meter sus propias problemáticas a los demás. Y uno debe de ser muy firme. Tanto para no meterte a los demás ni dejar que nadie se meta contigo. Hay gente que dice, ven a ver a tan facilitador, da la charla bien bonito, ven acá, a este, a otro, aquí, allá. No, déjalo en paz. Deja en paz a las personas, pues. Deja que cada quien tenga su propio asunto. Que te dejen en paz y déjalo en paz. Es importantísimo. Porque si uno está a gusto, si uno está en su propio feeling, reconocimiento, va avanzando y demás, ¿por qué va a aceptar otra cosa de otras personas? ¿Verdad? Es para quedarnos tranquilos en ese asunto. Cuando uno dice, ante todo rechazo que puedan tener hacia otro estudiante, díganle a ese sentimiento humano, Cállate, yo soy la presencia de Dios en acción allí. ¿Cómo es? Cállate, yo soy la presencia de Dios en acción allí. Sí, un pensamiento de, ese hijo de su madre y de su madre. Cállate, yo soy la presencia de Dios en acción allí. Es que esa persona tiene a Dios dentro también. Y viene a sus charlas a mejorarse igual que yo. No me compete decir nada. Se está mejorando, Dios está ahí, Dios está aquí y en todas partes. Bien para todos, pues. ¿Vamos? Y si ves que le está regando, ¿verdad? Tu compañerito. Puedes decirle, mira compañero, a través de la presencia yo soy, te doy el poder de controlar eso. ¿Verdad? Si vemos que está discordando y inarmonioso. Puedes decirle mentalmente, mira compañero, a través de la presencia yo soy, te doy el poder de controlar eso. ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí. Muy bien, ya me está dando calor. Muy importante que todo mundo venga por su propio pie y libremente a las charlas. Igualmente, ¿verdad? Nada de andar acarreando gente, nada de andar haciendo promesas. Si vas a la charla de metafísica, te doy aquelito que tanto te gusta. Nada de eso. Es verdad. A veces a lo de empezar y a lo de Dios. No. Que sea libre. Que sea por gusto. Que sea con las ganas que uno tiene de qué sé yo, ver amigos, compartir, tener un rato para conectarse con algo superior. Ya sea que uno vaya semanalmente, 15 días, una vez al mes. No importa el tiempo que uno le dedique, pero que sea libre. Cada quien asiste porque lo desea, la humanidad tiene que hacer las cosas porque ama hacerlas. Eso es algo que de verdad tenemos que descubrir. Les digo, veníamos de eras donde solamente actuábamos por imposición. Actuábamos porque si no nos condenábamos o porque alguien lo mandaba hacer. Y en esta era, con todas las libertades que tenemos el día de hoy, chicos y chicas, son libres. Para estar aquí o en cualquier otro lado, en Six Flags, en la montaña rusa. Están aquí. Entonces, en ese mundo de posibilidades, uno de verdad debe estar contento en donde está. Porque son libres. Entonces, si estuviera otra condición que le quito poder, no podríamos hablar ni siquiera de esto. Pero hagan lo que les gusta, estén donde quieran estar y disfruten. Entréguense, sean felices, rían, muévanse, etc. Dentro de las posibilidades, ¿verdad? Ante todo eso. Entonces, muy importante todo esto. Estás, digamoslo así, lo que hace la enseñanza del maestro San Germán. Muy importante ser agradables y corteses ante la malicia. Ahí está la victoria. Tú sabes, date mano, que alguien está obrando mal hacia ti. Ya vimos los decretos. Una cosa es que esté obrando mal hacia ti, que tú le tengas asquito y rechazo. Y otra cosa, que no le tengas rechazo, que no te parezca, que no le tengas nada en contra, a pesar de que sepas que está actuando en contra de ti. Y entonces ahí, dice el maestro San Germán, la victoria es mantenerse agradables y corteses. Ustedes saben la técnica, ¿verdad? Primero entrenan en su casa frente al espejo. Sonrisa, beso. Sonrisa, beso. Sonrisa, beso. Dicen ustedes, hay que bien entrenar a asomar. No, ustedes también. Ahí atrás. Número uno. Sonrisa. Número dos. No tienen que hacer el sonido, ustedes ya cada vez que deciden. Es tan intenso, ¿verdad? Eso ya es libre. Pero nada más es la posición, ¿verdad? Sonrisa, beso. Sonrisa, beso. Y entonces, un día te vas a encontrar a ese hijo de su madre y del padre, la divina presencia de su cerebro. Y el hijo, hola, ¿cómo estás? Tanto un... Intercalas. Vamos a hacerlo. Esto no lo digo yo. Dice el maestro de San Germán, ahí está la historia. Dice, este güey, ¿qué le pasa a este? Pero eso te hace invencible a la maldición que te puede guiar este hermanito. Hace que todo lo que hace, así como al coyote con el correcaminos. Que nunca le llegue, que nunca se entere, que a veces se entere y no pasa y se le ceba la marca ACNE. Y el explosivo ahí, ¿verdad? Se le regresa. Y tú te mantienes. ¿Verdad? Podemos decretar. Poderosa presencia yo soy. Tú tienes el pleno control de cualquier condición o situación que pueda suceder. Eso es así. Se le entregas a la presencia yo soy. Pues, a tal persona está obrando tal. Pero yo sé que la poderosa presencia yo soy tiene el control y el único poder. Y te pones con eso. Te vas a tu charla, mantienes tu estudio. A pesar de que sepas que te está queriendo cabear la mano, que te esté buscando, que tenga una posición de poder sobre ti aparentemente, etc. No le den poder. Manténganse amables. Sean libres y dejen a esa persona ser libre. Y no permitan que la presión externa de las cosas de ir a hacer lo que les decimos. O sea, ir a sus charlas, decretos, estudios y demás. Nunca conviene, digamos así, dedicarle tiempo a los problemas según esto para resolverlos. Porque eso quiere decir que le estás dando tu atención al problema, a la dificultad. Y entonces, tú podrías girar a otra mejita y dedicarte a Dios, estudiar, meditar, decretar, hacer lo que te gusta. Y en ese trabajito está lo más importante. Entonces, nunca digamos que no tendremos tiempo para nuestro servicio, nuestra conexión interior. Y podemos detectar... Poderosa presencia, yo soy, asume el control aquí. ¿Verdad? Y cuando esté esa dificultad, esa situación que está ocurriendo, nosotros nos venimos a las charlas, dejamos a los niños, ¿verdad? Bien felices, bien contentos con la niñera. A nuestro esposo, a nuestra esposa al ir del fútbol. Con la niñera, ¿no? Este, que avanzados son aquí, me caen los rey sensados de las primeras filas. Y tú le dices, Dios está actuando aquí, ¿verdad? Entonces ahí está. Y luego, esta enseñanza te posibilita, ya vimos tres maestros, el maestro Sanjur Men, el maestro... Y el maestro... Y tú les puedes hablar y pedirles que te echen la manita también. Dice el maestro Sanjur Men, tienes grandes amigos, los más grandes. O sea, los amigos de la luz. Y ellos, por supuesto, como también quieren que te perfecciones, ellos te pueden ayudar a solucionar cuestiones que tengas ahí. Ellos tienen un estado de conciencia superior y te comparten algo. Porque son muy generosos. Y les podemos decir... Ser benditos, te estoy haciendo todo lo posible. Ahora denme la asistencia en mi mundo emocional para producir esta liberación. Gracias padre. Dice el maestro Sanjur Men, son los más grandes amigos que hayas tenido. Y muy importante en esta enseñanza la aplicación, ¿verdad? O sea, que nosotros continuemos porque no requieren fe, sino aplicación práctica. La fe, en realidad, es tú cuando vas viendo tus resultados, tus demostraciones, que va funcionando, que estás prosperando, que te estás sanando, que te sientes mejor, que los diagnósticos médicos van mejorando. En fin, allí es cuando tu aplicación demuestra por sí mismo lo que estás haciendo. Entonces, va de la mano. Y muy importante, el deseo intenso de luz, de bienestar, se demuestra con los decretos. Los decretos intensos, ¿verdad? Vamos a hacer el hectáreo, vamos a hacer posteriormente el servicio del maestro Sanjur Men, el olvido de la personalidad. Eso es muy interesante, pero uno se debe de olvidar de su cosa cuando entra en esa puerta. Por eso apagamos el celular, por eso nos desconectamos, una horita que vamos a conectarnos con nuestro yo soy y que el mundo ruede. Y eso quiere decir que le estás quitando poder a la personalidad, al externo, a las cosas que aparentemente les das poder, problema. Porque si no, digamos así, estás como el amo de las dos tortas. Ah, no, perdón, el perro de las dos tortas. Y disuelve la acumulación humana de cada uno. El deseo intenso por la luz es lo que disuelve la negatividad. Una persona con querer la luz, el bienestar, que son los siete aspectos, los siete rayos, los siete colores del arco iris, la salud, la paz, la armonía y demás, con eso se empieza a liberar todo lo que pueda estar atrás. Muy importante, las reuniones grupales crean focos que sacuden las condiciones sobre la tierra, ¿verdad? De acuerdo a la armonía, las cualidades que tengamos los de acá, sacudimos las cuestiones que puedan estar en esta ciudad de México y beneficiamos con más en ello. Y atraviesan el mundo mental y emocional de la humanidad, ¿verdad? Como rayos de los que van ahí. Los pensamientos limitantes, provisión que está detenida, situaciones en la salud, en fin, que son requeridas a nivel público, a nivel personal, a nivel social y demás, a través de esos canales, primero se rompen, digamos así, los vínculos mentales y emocionales con ese rezago que puede existir. Entonces va por ahí. Todos los solsticios de invierno se hace algo muy poderoso, que es, hacemos las brigadas metafísicas, nos vamos al zócalo de cada ciudad y en ese sitio emitimos una orden de decretos poderosos para toda la ciudad. En el centro de gobierno, el centro espiritual y el centro cultural, en este paso es la plancha del zócalo y en Guadalajara es la plaza de armas, me parece que se llama, donde está el terreno de bollado, en Monterrey la macro plaza, en Los Ángeles es ahí el centrito, ¿verdad? En Los Ángeles, en fin, cada ciudad tiene su propio centro y allí es donde están esos decretos, pues digamoslo así, son expansivos. No necesitan esperarse a eso, ustedes pueden ir, pueden juntar a su grupo de estudiantes, todo eso, hay facilitadores que tienen los decretos que pueden hacer ahí, pregúntenle a facilitadores que más confianza le tengan y mucho ojo, ¿verdad? Y, muy interesante, el interés por las clases cada vez está aumentando, ¿verdad? Una persona, digamos, cuando le cuenta la enseñanza, una persona que asiste aquí, lo que hace es que tiene un impacto entre 5 y 10 personas, dice el maestro San Germán. O sea, tú sin querer creyendo, estás impactando en la vida de 5 personas con estas enseñanzas. Entonces, eso es súper tremendo, porque, digamoslo así, para tener un diagrama, es como que tú estás subiendo, pero tú elevas a los que están a tu alrededor. Entonces, aunque te digan, ay, tus cosas, ay, esto, ahí a veces empezaste tus decretos, ay, esto, de aquí y allá, pero a la mera hora de la hora, cuando tienen algo, ay, mamá, dame un decreto para mi examen, ayúdame con eso. Y entonces, ¿sabe verdad por qué? Porque en realidad, ellos escuchan sin escuchar, actúan sin venir a las actividades y lo más importante es tu ejemplo de vida. Si tú tienes una vida, digamoslo así, pues, que trate de brillar o que vaya un poquito en un mejor sendero, te inspiras a los demás a vivir mejor y eso ayuda bastante, ¿verdad? El estudio de los libros, dice el maestro Saint Germain, es la entrada a un nuevo mundo de paz y armonía. O sea, un nuevo mundo, una nueva vida. Para actuar con precisión y poder, pasen al menos una hora leyéndolos y sientan la verdad que hay en ellos. Esto es así, ¿verdad? El sagrado libro del Dios, soy de Saint Germain, es recomendable leerlo en la noche cuando te vas a dormir su libro de cabecera, ¿verdad? Ahora, si tú leías un episodio, digamos así, no sé si un capítulo, pero si un tema, cada día lo terminarías en un año. Entonces, le das una hora, le comprendes, lo estudias, a lo mejor buscas un audio que esté de la mano con estas enseñanzas, que te lo explique mejor y va por ahí todo esto, ¿verdad? Sientan la verdad que hay en ellos, los van a transformar en seres distintos y estudiarlos hasta que tengas en la punta de la lengua la explicación precisa. Ese es el momento en donde ya puedes pasar a la siguiente lección. Cuando tú ya le puedas platicar a la Martuchis lo que leíste hoy. Cuando tú lo puedas platicar es que ya lo comprendiste. Si no, se te pasó de largo. Y hasta la comodidad de los hogares. Podemos leer, ¿qué dice el Maestro San Germán? En la actualidad la vida ha liberado de una excepción y presión de búsqueda y ha traído la enseñanza hasta la comodidad de sus hogares. Cuando hay personas que han pagado miles de dólares intentando obtenerla. Mis amados amigos, ustedes son los seres más afortunados que jamás hayan ido sobre la Tierra porque la ley y su aplicación han sido traídas hasta sus ciudades y hogares. Y tú puedes llevarte toda esa enseñanza que seres han viajado a los Himalayas, lo han perdido todo, han tenido que pasar por situaciones difíciles, complicadas, dejar sus posiciones, cuestiones, renunciar a muchísimas cosas para poder llegar a esos estudios y conectarte miles de dólares, ¿verdad? Está en los casos de un príncipe, ¿verdad? O era un rey ruso, un príncipe, ¿verdad? Un príncipe ruso que viajó, él tenía la búsqueda para conocer a los maestros de sabiduría y toda su vida se volcó en eso, conoció a un amigo que tenía un mapa y con él se le pegó para todos lados para poder llegar a ese conocimiento. Y pagó y pagó la búsqueda y la búsqueda del mapa primero y luego la búsqueda por aquí, por allá, es que dicen que Champala está por aquí, por acá, por acá, por acá, por los Himalayas. Se gastó todo. Hasta que un día, cuando menos se lo esperaba, vinieron por él y se lo llevaron. O sea, encontró sin encontrar. Curioso, ¿verdad? Pero ustedes no tienen que estar en eso. Ustedes no tienen muchas veces que ni dejar nada. Piensen, nada. Al contrario, ustedes son incluyentes, ustedes al contrario, pueden incluir a sus familias, a su visurida, pueden meter la metafísica, power, decretos, meditación, cosas y demás. Ustedes no tienen que salir de su propio mundo. Ahí es donde están sus pruebas y su mundo y su situación. Entonces, es una gran bendición nada más poderse llevar esta enseñanza a la casa y allí retosar con ella, ¿verdad? Los discursos de los maestros, que están justamente los míos, son palabras que son cálices que llevan a las cualidades de estos grandes seres al mundo del individuo. Tú atraes la vibración de San Germán a tu casa o del Moria o del Maestro Kukrumi o del Gautama cuando tú te conectas. Dice el Maestro San Germán y él dice, y anoten bien esto, en los próximos años, todos los seres humanos que quieran tener éxito, gozar de salud, que anhelen ser felices, tendrían que entender esta presencia de vida. O sea, son todos los que quieran tener felicidad y éxito. Sus leyes son la solución permanente a todos los problemas de la humanidad. Es la única salida que verdaderamente se tiene dentro de todo esto. Y entonces hay que vivir, cuando empiezas a vivir con esta enseñanza, tienes que dejar de vivir de las opiniones de las demás personas. Hay personas que les tenemos respeto, son nuestros padres, profesores, gente linda, que tienen cargos, que tienen importancia, qué sé yo, que les tenemos respeto. Pero aún así, ellos, nosotros tenemos que dudar de todo lo que nos dicen. Porque tú debes de vivir en el reconocimiento, lo que tú reconozcas, lo que tú conciencias, lo que tú contemplas, lo que tú apliques y te funcione, es para ti. A lo mejor para otro fue de otro modo, pero tú tienes que ver por eso dentro de tu propio asunto y pregúntale a tu presencia, pídele que te muestre el camino a los interrogantes. Entonces puedes hablarle a tu presencia, puedes decirle, Dios, muéstrame y dime la verdad sobre esta situación. Exactamente. Pues en serio, revelame el camino que debo de seguir, revelame mi sitio perfecto, revelame dónde debo estar, revelame lo que debo hacer y haz que no me quede duda. ¿Cómo es? Revelame lo que debo hacer y haz que no me quede duda. Por si somos de pronto medio decidiosos y demás, la presencia de Dios hoy te revela, pero aparte dice, que no te quede duda, que va a ser muy claro por dónde tienes que avanzar así, ¿verdad? Cuando uno comienza a pensar en algo, debe persistir en ello hasta lograrlo. Tú te pones, qué sé yo, con tu viaje, con tu viaje, déjalo. O sea, continúa, que se te revele, pero no lo sueltes hasta que eso ocurra, ¿verdad? Preguntale a tu presencia, y un día antes de la clase, eso también podría ser un día después, hay que ir al corazón secreto del gran amor de Dios. Recuerda que tenemos otra vida. Es esa vida de la que nadie habla, ¿verdad? La vida etérica. Esa vida se activa, sobre todo, cuando nosotros descansamos en horizontal. O sea, cuando nos dormimos. ¿De verdad? Cuando nos dormimos. Y entonces, lo que pasa, es que cuando lo físico deja de su actividad, entra lo metafísico en actividad. Y si tú no le dices a dónde va a ir ese cuerpo etérico, ese se va por cualquier lado. Pero si tú le dices que vaya al corazón de Dios, él va a donde más va a encontrar salidas, soluciones, respuestas, logros, a trabajar en proyectos, a abrir el paso, el camino, a conectar con otras cosas que nosotros no nos imaginamos acá. Ese mundo etérico trabaja, ¿cómo decirlo así? En direcciones, si nosotros podemos vivir paralelamente con él, nos va a ir muy bien, pues. Porque ahí lo puedes mandar a estudiar, a aprender, a servir, en la medida de tus posibilidades, mientras estás dormido, y trabajar cosas, y que bajen cuando te esciertes, como de caídos del cielo. Porque ya los trabajaste ahí, chicos. Entonces, hay que hacer el decreto para ir a dormir al cuerpo etérico. Este ya lo hicimos. Aquí está. Gran presencia yo soy. Llévame dentro de ti. Instruyeme y haz que yo retenga la memoria completa de estas enseñanzas internas. Gracias, Padre. Y ya lo hicieron. Ya hoy se van a dormir. No sé si vaya a unir al mamarumba después de aquí. Yo sí. Pero se tienen que ir a dormir. Y cuando se vayan a dormir, su cuerpo les va a llevar al logro de algo, a conectar con algo. Dice el maestro Sondra y el men que cuando nos despertamos repentinamente en la noche, en la madrugada, como a las tres, por ahí y demás, sudando, que sientes que alguien se te subió y dices, ay, no hay nadie, ¿qué pasó? Es porque en ese momento necesitabas una enseñanza que recibiste ahí arriba, anclarla aquí en el plano físico. Y por eso bajaste de volada, así como, uy, tengo que notar eso, tengo que bajar y anclar eso. Y por eso vienen estos despertares en ciertos momentos. No te asustes y ya no te puedes dormir, como decían las abuelitas, daba sus canzoncillos, medita, hora, decreta, escucha, para eso están los audífonos, ¿verdad? Te pones tus audífonitos para no despertar a con quienes estés durmiendo y ya, ¿verdad? Ser feliz. Sí. ¿El corazón de Dios es el Cristo? Es, sí, tiene que ver con el cuerpo mental superior, que es el plano de la presencia de yo soy, que es donde, digamos así, recibe el Cristo, el ser crístico, donde está todo el corazón de estas enseñanzas. Entonces, ahí va, ¿verdad? Y dice el maestro Sánchez-Ven, otro de los principios para esta enseñanza es dejarlo todo y venir a la vida. O sea, entregarlo todo, pues, que vengan a ver involuntariamente, que suelten todo lo que les pueda estar aquejando, que suelten cualquier situación, cualquier pasado, cualquier idea, todo eso no existe acá. En la presencia se acabó el pasado y no hay futuro, solamente aquí. Donde estás, ser feliz, actuar, interactuar en lo más que puedas y tenerlo, ¿verdad? La máxima de los grandes maestros es saber, osar, hacer y callar. ¿Cómo es? Saber, osar, hacer y callar. Exactamente. Número uno, saber, conocer. Ya ustedes están por eso estudiando. Número dos, osar. Atreverse. Hacer el decreto, aunque todos te vean, aunque todos te miren en el microbus. Te atreves, ¿verdad? A hacerlo. Y hacer, ¿verdad? Ejecutar acción y callar. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un trabajo que ya se estudia en las charlas semanales de Metafísica, que es saber, osando. Saber haciendo y saber callando. Luego, osar. 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 Callando. Hacer. Hacer. Osando. Hacer. Callando. Callar. Sabiendo. Callar. Osando. Callar. Haciendo. Exactamente. Callar dicen que es el más difícil de todos. ¿De verdad? Cuando dicen, ay, yo pare ese microbus, ¿eh? Que no le hiciera daño a nadie. No, no puedes decir nada de eso. Todo tu trabajo metafísico, todos tus proyectos que estés trabajando, todos tus propósitos de año nuevo, callar. No los digas. ¿Dudas? Si la hay, ¿todos entendieron bien? Esa es la propuesta de la enseñanza del maestro Sancherdeño. Es interesante, por supuesto, todo este trabajito, pueden tomar un libro, hay guías pedagógicas que se han desarrollado, sobre todo por el profesor Nomen Sedeño, que es el que más ha ordenado el conocimiento para que se pueda tener en las sesiones de estudio y demás. Y ahí hay programas de estudio, en fin, esto es para todos. Y ese es el objetivo del maestro Sancherdeño. ¿Vale? Bueno, pues vamos a cerrar esta sesión acá en Ciudad de México por medio de la práctica de la donación que permite que estos estudios se puedan seguir dando, que continuemos, que los sigamos disfrutando y que tengamos para largo.